Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maul. Hoy conversaremos con el profesor Javier Pinedo del Instituto Juan Ignacio Abate Molina. Él es licenciado en literatura y doctorado en la Universidad de Lobaina, Bélgica. Acompáñennos a conversar con Javier. Sí, pase. Ah, Iván. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme en tu oficina. Ah, pero encantado. Estamos en el programa Más Conocimiento de Campus TV. Y estamos conversando con distintos investigadores en los distintos ámbitos del saber. Así que queremos hablar de literatura. Bueno, muy bien. ¿Qué tal si nos acercamos a tu escritorio? Ah, sí, perfecto. Asiento. Un agrado. Gracias. Ya hemos informado a los telespectadores que tú eres doctor en literatura y tienes una vasta experiencia en el ámbito de la literatura y la historia de las ideas en Latinoamérica y Chile. Por lo tanto, es un placer y un orgullo poder, como Campus TV y programa Más Conocimiento, conversar contigo sobre este ámbito. ¿Ya? Muy bien. Y desearíamos, para ir entrando de a poco en materia, que nos comentaras si uno puede separar la literatura en tipos de literatura. No sé, novelas, cuentos. Sí. O no es la clasificación adecuada. No, no, está bien. Hay formas, digamos, de clasificación que son por género, que es la forma más tradicional. ¿Por qué? Qué sé yo, desde los griegos, por género. Obras de ficción, obras de no ficción. Y las obras de ficción se dividen a su vez en subgénero. Pero, en general, diríamos obras de ficción, novelas, cuentos, poesía, etcétera, obras de teatro. Y obras de no ficción que se acercan más bien al pensamiento, al ensayo, a la filosofía, de cierto modo, que no es lo mismo, pero de alguna manera. Por tanto, es legítimo, sí, clasificarlas. Diría yo que en los últimos años los géneros se han ido como mezclando, ¿no? Entonces, los autores más recientes no son muy partidarios de decir, estoy escribiendo esto, que corresponde a un género tradicional o convencional. Yo creo que hay partes de novela, hay partes de pensamiento y pueden incluir poesías también, en fin, o diálogos extremos, como casi una obra de teatro. Hay una tendencia a imbricar los géneros. Pero eso nos elimina que efectivamente uno pueda clasificar las obras literarias por los géneros a los que pertenecen cada una de ellas. Ah, interesante. Y, por otra parte, también para ir centrándonos en el tema, ¿uno podría separar la historia de la literatura en el tiempo, así como lo podemos hacer con las pinturas, por ejemplo? Sí, con las pinturas, con la música. Yo diría que en la literatura se dan, bueno, por estilos, ¿no? Por estilos. Ahora, ese es un proceso que se hace, yo diría, posteriormente, cuando a la hora ya han sido escritas, recepcionadas por el público, leídas, y entonces se toman una cierta cantidad de obras y alguien dice, pues, a estas obras les vamos a poner tal etiqueta, porque todas ellas tienen un estilo similar, pertenecen a una misma generación de autores, o enfocaron más o menos los mismos temas de la realidad. Se le pone una etiqueta. Entonces, están las formas convencionales de literatura realista, literatura naturalista, literatura surrealista. Hay una serie de modelos, cómo se hace la música o cómo se hace la pintura, para ordenar una vasta producción. De nuevo, yo diría que hoy, no sé si están muy preocupadas las críticas literarias por agrupar por estilos, sino que más bien por agrupar por temas o por tendencias de escritura. Creo que también, de nuevo, se ha vuelto más complejo, como en el caso anterior. Creo que hoy día la crítica literaria está ordenando de otro amor, de otro modo. Por ejemplo, la novela La Frontera, que hay una cantidad enorme de literatura escrita entre México y Estados Unidos, de mexicanos que cruzan, que aprenden otro idioma, que escriben en dos idiomas, o en un tercer idioma, digamos, una especie de inglés español mezclado. Toda la cultura de la frontera es muy interesante. En fin, hay muchos, ¿dónde la vas a poner? Ya la estás clasificando como por temas, más que porque correspondan a un estilo determinado. La literatura del inmigrante, la literatura adolescente, la literatura de los adolescentes, que hablan sobre los conflictos que están entre la niñez y la madurez en esa época. En fin, hay literaturas de género sexual. Una cantidad de obras que se agrupan porque mantienen una tendencia de definición, o una autodefinición o búsqueda de su propio género sexual. Y ahí no importa mucho que sea realista, irrealista, suprarrealista o infrarrealista, sino que es lo que importa más bien en la mirada. En la temática. En la temática y la mirada de ese autor. Por tanto, de nuevo, yo diría que sí, pero en la época más actual, eso se va rompiendo un poco. Miren, interesante. Vamos entrando en la temática. Qué bueno. Una de tus áreas de trabajo, de expertise, de investigación, tiene que ver con la literatura latinoamericana. Sí. En ese ámbito, a tu juicio, ¿los aspectos políticos y sociales influyen en la literatura, en este caso latinoamericana? Sí, completamente. Sí, completamente. En dos sentidos, en dos vías. Los aspectos políticos, sociales, marcan la literatura y la literatura a su vez marcan las realidades políticas y sociales. Es por una doble vertiente. Es innegable. Yo diría que eso es un factor universal. Y en el caso nuestro, sin duda, la literatura está marcada por el ejemplo que tú tomes, digamos, la independencia de América, por ejemplo. Impactó fuertemente a la literatura. No podrían no hacerlo. Los escritores son antenas. Los escritores son antenas que son muy sensibles a lo que está pasando en la sociedad. Pero no son personas que estén fuera de la sociedad. Al contrario, pareciera que los escritores son, no digo los únicos, pero aquellas personas que están captando muy bien los conflictos, los temas, el lenguaje de una época. Sobre todo el lenguaje de una época. ¿Qué palabras se reiteran? ¿Con qué conceptos se está pensando una época? Entonces, evidentemente, en la época de la independencia, pos-independencia, los temas son la libertad, la construcción de la nación, la democracia, el tema del desarrollo económico, la educación. Y tú ves que hay autores desde México hasta Argentina, Chile, Brasil, Perú, etc., que están constituyendo constelaciones literarias, podríamos decir, con sus variantes. Una cosa está en el Río de la Plata, otra está en Santiago, otra está en Ciudad de México o en La Habana. Hay variantes, pero sin duda alguna que están pensando sobre una temática común, que es la pos-independencia, es decir, la construcción de una nación. ¿Cómo los escritores contribuyen a decir, ok, ahí hemos hecho una independencia política, militar, pero ahora hay que construir una nación? Y ahí tú ves que, de nuevo, la respuesta, me estoy fijando en un solo ejemplo, pero podríamos dar otro. Las respuestas son más o menos, mayoritariamente, decir, queremos ser como los franceses. Y entonces tú ves escritores que están en Buenos Aires, de nuevo en Santiago, en diversas partes de América Latina, y que parece que haberse puesto de acuerdo en que, es decir, el modelo de ciudadano ideal es ser como un francés, que es inteligente, que tiene sentido al progreso, que es racional, que ha superado los miedos del pasado, que dejó de ser colonialista, en el caso nuestro, que terminaron con los poderes absolutos, en política, y que se atreven a pensar. Ese es nuestro modelo. Bueno, si tú me preguntas cómo funciona ese modelo, funciona muy bien en París, o en Londres, en el caso cuando se tomaba el modelo de los británicos. Pero evidentemente en la América Latina profunda, eran discursos que chocaban con la realidad. Porque los ciudadanos, no tenían una capacidad mental, cultural, política, para decir, sí, efectivamente yo quiero ser como francés. Entonces ahí tú desprendes otra condición, que es que la élite latinoamericana construyó un ciudadano, la élite literaria latinoamericana construyó un ciudadano que no era ciudadano de la calle. Y eso te lleva a otro conflicto, que se resuelve con otras literaturas posteriormente. Este ejemplo que he tomado de la post-colonia, digamos la post-independencia, tú lo puedes ver en el siglo XX, en el caso nuestro en Chile, en la interesante generación del centenario, lo puedes ver en los años 60, en los años 30. En la actualidad, es decir, la relación política-literatura, yo diría que es estrechísima. Y en algunos países más que en otros. Y a mí me parece que en Chile la literatura nuestra, felizmente, es muy politizada. Es muy politizada, está muy cerca. Voy a interrumpirte. ¿Por qué dices felizmente muy politizada? Porque yo creo que es un deber de la literatura, de relacionarse directamente con lo que está pasando en la sociedad. A ver, no exageremos. Tampoco estamos diciendo de un escritor que está en lo que se llamaba una burbuja de cristal, que el tipo está buscando la palabra perfecta, y que su obra coincida con todos los cánones. Sería un extremo. No quiero decir que eso sea lo habitual. Es un extremo. Pero sí se han dado periodos en la historia en que los escritores están más preocupados justamente de eso, de hacer una obra esteticista, vamos a decir. Y eso ha pagado un precio respecto a cómo funciona el Estado, el gobierno, la política. Y yo digo felizmente porque creo que, por ejemplo, en los últimos años, diría, en los últimos años en nuestro país, diría desde los 60 en adelante, y particularmente en la post-dictadura militar, hemos tenido literatura muy relacionada con la política, que dice mucho sobre la política. Y digo felizmente porque creo que eso le ha hecho bien a la política. Saber que está siendo observado por los escritores, por los ensayistas, por los pensadores, creo que es sano para una sociedad. ¿Crees que ya hay escritores, por ejemplo, chilenos, de la literatura no ficción, usando tu clasificación, que ya están, por ejemplo, tirando líneas sobre escribir de lo que estaba pasando en los últimos meses en Chile? En los últimos meses sí, pero claro que es un periodo corto. Sí, pero que está pensando en esto que está ocurriendo, digamos. Sí. Que no era habitual para nosotros que esto se hablara. Yo creo que ha habido en los últimos 30 años, por decir algo, un pensamiento en Chile y una literatura en Chile. Como dije antes, muy cercana, situé a José Joaquín Brunner. Escribe prácticamente toda la semana en la prensa. Tironi, que escribe en la prensa. Tomás Muglian, en los últimos años ha estado un poco menos presente, pero tiene un libro que dicen que es el libro más vendido, que se llama Anatomía de un mito, que es de los 90, y que está muy presente. Incluso un caso bastante extremo, que Tomás Muglian se presenta a presidente de la República. Lo presenta en una de estas que llaman candidatura testimonial. Él sabe que no va a ganar, y a mí me contó que estaba feliz de no ganar, porque no quería ser. No tenía posibilidades. Pero, en fin, Pablo Neruda fue presentado por el Partido Comunista como un candidato a la presidencia de la República. Pablo Neruda, que tenía su corazón enamorado, que andaba buscando siempre a la mujer, en fin, etc., la naturaleza, América Latina. Es un caso extremadamente cercano de un poeta, además, no un ensayista, que, por una razón u otra, lo que tú quieras, se presenta a candidato a la presidencia de los años 70, ¿verdad? Y después sube a Allende, más bien, como candidato, por ese sector político. Gracias.